En el fútbol, los penaltis en la mayoría de los casos significan una situación de máxima atención tanto para el jugador que va a ejecutar como para el portero. En algunos casos, se puede llegar a tomarse un poco chistoso por la manera en cómo se han desarrollado los lanzamientos. Es por eso que te invitamos a ver momentos graciosos en los penaltis. Suscríbete rápido porque empezamos con el partido entre Barcelona y Español, donde el equipo Periquito tuvo esta chance de penalti para el delantero José Lu, cuya ejecución terminó dentro de la portería a pesar del constante movimiento de Marc-Andrea Ter Stegen debajo del arco. Pasamos a ver al portero Brie Zamba, que se convertiría en el héroe absoluto en esta tanda de penaltis. Sin necesidad de hacer mucho ruido, pudo detener tres disparos de forma consecutiva, destacándose con esta segunda atajada que impacta en su brazo y rebota en el travesaño, encaminando de esta forma la victoria para el Nottingham Forest. No podíamos dejar atrás esta ocasión de penalti para el italiano Simeone Sassá, que preparó su carrera con estos saltitos buscando distraer a su oponente, pero lamentablemente el golpeo del delantero se iría por encima del travesaño, ante la mirada con un poco de decepción de su director técnico Antonio Conté. Ahora nuestro protagonista es el jugador James Ward-Prowse, llevando a cabo el lanzamiento de esta pena máxima, pero desgraciadamente su disparo se iría muy desviado hacia afuera, debido a un desafortunado resbalón que tuvo al instante de rematar. Seguimos con esta ejecución desde los 11 pasos, donde el guardameta estaba indicándole a su oponente su costado izquierdo, buscando jugar con su mente y justo hacia ese sitio fue donde ejecutó el jugador, consiguiéndose con la atajada del arquero. Llevamos a cabo esta ocasión de penalti para Alex Teles, donde se observa como el guardameta le dirige algunas palabras antes de su lanzamiento, logrando quedarse efectivamente con el duelo ante el jugador del Porto. Increíble, ¿no lo crees? Llevamos a cabo esta chance de penalti para Dominic Calvert-Lewin. Fíjate cómo en el preciso instante de su definición, una persona del público estaba intentando distraerlo enseñando su gran panza descubierta, pero por suerte el británico no se dejó afectar por eso y marcó el tanto. Seguimos con Romelu Lukaku y su particular manera en cómo se prepara para ejecutar el penalti, con este skipping para poder perfilarse y abatir al guardameta efectivamente. También agregamos este suceso ocurrido en la UEFA Eurocopa del año 2021, en la tanda de penaltis entre Suiza y Francia, donde Sommer se convertiría en la figura atajándole el penalti decisivo a Kylian Mbappé, eliminando de la competición a los galos, que venían llegando como los actuales campeones mundiales. Nos movemos hacia este partido entre Newcastle y Nottingham Forest, con esta chance de penalti para las hurracas que iba a ser ejecutada por Keran Trippier. El británico incluso fue molestado por Keylor Navas, el cual se llevaría la amonestación por jugar sucio. A último momento hubo un cambio de planes en donde el verdadero ejecutador iba a ser Alexander Isaac, logrando abatir por completo al costarriquense, haciendo este gesto para ponerlo en su lugar. Seguimos con este partido entre Arsenal y Liverpool, en donde los Reds tuvieron esta oportunidad de penalti, que en un inicio parecía que iba a ser ejecutado por Alexander Arnold, sin embargo el británico posteriormente le cede la pelota a su compañero Mohamed Salah, cuya ejecución lamentablemente se iría directamente afuera provocando el festejo de sus rivales. Cambiamos de escenario para hablarte un poco sobre la partida entre Manchester City y Bayern Múnich, justo en el lanzamiento de la ejecución de penalti para Erling Haaland, se aprecia como Leon Goretzka intenta molestar un poco antes del lanzamiento del noruego, esto al parecer surtió efecto porque el disparo del delantero se fue por encima del travesaño, provocando la euforia de la hinchada Bárbara. Hacemos énfasis en esta chance de penalti para el Borussia Dortmund, donde Sebastian Heller le pediría la pelota a su compañero Emre Kahn, queriendo ser el encargado para el lanzamiento, el alemán pudo acceder y al momento del disparo el marfileño se encontraría con la atajada del guardameta, parece que la fortuna no estuvo de su lado. Resaltamos al portero Jordan Pickford, que antes de la ejecución de este penalti se fue por un instante a beber un poco de agua, presumiéndose que en su botella tenía escrito la forma en cómo iba a ejecutar a su oponente James Madison, a la hora de la verdad el guardameta pudo adivinar perfectamente hacia el lugar que iba el remate, quedándose con la victoria en el duelo. Ahora nuestro protagonista es el portero que antes de la ejecución del penalti se ve como estaba viviendo un poco de agua, al mismo instante que miraba de reojo su botella en donde tenía escrito hacia qué costado iba a disparar su oponente, y al parecer su predicción fue correcta porque pudo arrojarse al sitio para quedarse con la atajada, dándole la victoria a su equipo que fue celebrada con mucha euforia. Te traemos lo ocurrido en la tanda de penaltis entre las selecciones femeninas de Estados Unidos y Suecia, donde la guardameta norteamericana lograría bloquear el disparo, pero en el rebote tendría que exigirse para sacarla justo sobre la línea, asegurando que la pelota no había entrado al arco. Sin embargo, a la verificación del VAR, la colegiada pudo determinar lo contrario, revelándose que la esférica había superado por completo la línea de gol. De esta forma la victoria para las urracas estaba encaminada. Resaltamos lo sucedido en este partido entre Fulham y Newcastle, donde en la ejecución de la pena máxima para los Cotagers, se ve como había dos balones dentro del campo de juego. Además, a la hora de la ejecución, el delantero Alexander Mitrovic logra mandar la pelota al fondo de las redes, pero en la repetición se pudo ver claramente como el Servio, debido a un resbalón que tuvo, tocó la pelota con ambos pies, por ende la anotación no subiría al marcador. No podíamos dejar atrás lo que fue este duelo entre Jorginho y Jan Sommer en la ejecución de este penalti. Fíjate cómo el suizo amagó con arrojarse hacia su costado derecho para en realidad tirarse hacia el contrario, quedándose con la ejecución del italiano. En el siguiente partido el desenlace sería distinto, porque en una nueva oportunidad de penalti para el jugador del Arsenal, su definición se iría por encima del travesaño. Con esto el suizo se impondría ante su oponente ganándose dos duelos a cero. También pondríamos el foco sobre Sommer en este partido contra España, porque el guardameta pudo ganarle el duelo de penalti a Sergio Ramos, aventándose una tremenda atajada digna de reconocimiento. Pero esto no sería todo, porque en el mismo encuentro volvería a ocurrir una chance de este calibre contra el suizo, repitiéndose nuevamente contra Ramos. En este caso la victoria le sonreiría al arquero, porque con muy buen movimiento pudo engañar al español para volverse a arrojar al mismo sitio y contener su ejecución. Sería el turno de hablar del Dibu Martínez, en este partido ante su equipo Aston Villa contra el Manchester United, porque en una oportunidad de penalti a favor de los Diablos Rojos, el argentino fue capaz de dirigirse a Cristiano Ronaldo pidiéndole personalmente que él fuera el encargado de ejecutar la pena máxima. Sin embargo el bicho cedería la oportunidad a Bruno Fernández, y desgraciadamente el uso la mandaría por encima del travesaño, provocando que el arquero lo festejara con este bailecito mirando hacia el público. Mencionamos un momento recordado ocurrido en el repechaje entre Australia y Perú en busca de un boleto para el Mundial de Qatar de 2022, encuentro que se iría a la tanda de penaltis, donde nos encontraríamos con el portero Andrew Redmayne, convirtiéndose en la absoluta estrella, aplicando este recurso bastante original, con este bailecito peculiar para distraer a sus oponentes, logrando detener sus disparos para conseguir la victoria y la clasificación. Pasamos con la tanda de penaltis entre Tigres de México y el Vancouver de la MLS, donde el portero Nahuel Guzmán se llevaría a todos los reflectores, porque ante la oportunidad de lanzamiento de Sergio Córdoba, se pondría a hacer gestos simulando ser un mimo, buscando jugar con la mente de su oponente, sin embargo la ejecución del venezolano terminó dentro de la portería. En el segundo intento el cancerbero logró sorprender a todos sacándose una especie de serpentina de la boca, lo que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla, y terminara metiéndose a la portería. No podíamos dejar atrás este momento bastante recordado de la Euro del año 2004, donde el portero portugués Ricardo se quitó los guantes para enfrentar la ejecución de un penalti, cumpliendo su tarea deteniendo el disparo con estas condiciones. Pasamos a ver esta chance desde los 11 pasos, cuya ejecución da en el palo y luego rebota en el trasero del portero, pero termina colándose en su arco, que mala suerte ¿no? Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo, en este partido contra Paris Saint Germain, el bicho tuvo la oportunidad de lanzar un penalti, logrando una ejecución potente para abatir al portero, pero fíjate cuando coloca su pie de apoyo, la esférica se eleva un poco, facilitando que el comandante sacara un tremendo bombazo. Ahora nos fijamos en esta ocasión de penalti contra el Paris Saint Germain, donde Kylian Mbappé le indica a su guardameta el costado al que se debería arrojar, y este al parecer le hizo caso, porque pudo lanzarse a ese sitio y detener el remate, parece que la tortuga es un verdadero adivino. Vamos con esta chance de penalti a favor del Barcelona, que sería ejecutada por Luis Suárez, justo en ese instante su compañero Lionel Messi se encontraba de forma casual amarrándose los botines, confiando perfectamente en que su amigo iba a poder ejecutar la anotación, y en efecto así fue. En esta ocasión nuestro centro de atención sería el maestro Andrea Pirlo, dirigiendo algunas palabras refiriéndose a aquella tanda de penaltis de la Euro del año 2012 contra Inglaterra, en donde el italiano se luciría al momento de ejecutar, ya que se atrevió a picarla para poder marcarle el gol al portero Joe Hart, sin duda alguna una verdadera obra de arte. Continuamos con lo que pasó en este partido, un futbolista sacó el remate que se iba a ir desviado hacia afuera, pero un oponente que se encontraba calentando le metió el pie antes de que la esférica pasara la línea, por ende el colegiado detuvo el partido y luego de verificar con el VAR, sancionó penalti, además le mostró la cartulina amarilla al jugador, dejándolo un poco confundido, al final la ejecución de pena máxima culminaría en gol. Por otra parte observamos esta ocasión donde el guardameta le pasa la pelota a su compañero, dando a entender que la esférica ya se encontraba en juego, sin embargo el zaguero no se precató de esto y le puso la mano al balón para intentar realizar el saque, el juez inmediatamente se da cuenta y sanciona penalti, a pesar de las protestas de los futbolistas, incluso el director técnico se iría expulsado por la mala actitud hacia el juez, el lanzamiento de penalti culminaría en gol para el equipo rival. En esta escena observamos el duelo de la FA Cup entre el Manchester United y Brinkton, que se iría a la tanda de penaltis. Antes de la ejecución decisiva de la contienda, se aprecia al portero David De Gea revisando la lista de los jugadores rivales que iban a ejecutar, además su compañero Wood Weggers le da un beso a la pelota para entregársela al jugador Soli March, al parecer el juego mental funcionaría contra él, debido a que su remate se fue por encima del travesaño y con esto los Diablos Rojos conseguirían la victoria. Cambiamos de escenario para hablarte de esta situación de penalti a favor de Lionel Messi, en el encuentro contra Países Bajos, en donde el ex Barcelona recibiría algunas palabras del portero a Andrés Nupperts, teniendo la intención de distraerlo. Además Leo tenía encima de sí la mirada de su esposa Antonella junto con sus hijos, lleno del sumo nervio implorando al cielo que todo pudiera salir bien. El crack argentino pondría todo en su lugar, ejecutando con una gran calidad el lanzamiento marcando el tanto. Repasamos esta tanda de penaltis, en donde ocurría algo verdaderamente extraño. Un jugador se dispuso a ejecutar y la pelota termina metiéndose a la portería, sin embargo el árbitro detiene todo porque se percata de algo inusual, dándose cuenta de que el jugador había tocado la pelota con los dos pies, y como esto es algo ilegal, tuvo que anular la anotación, dándole la victoria al equipo contrario, a pesar de las protestas del futbolista que no se encontraba muy contento. Una tanda de penaltis bastante recordada fue la que ocurrió en el año 2012 por la UEFA Champions League, en donde se enfrentaban el Real Madrid y Bayern Múnich, buscando el pase a la siguiente ronda, destacándose la gran atajada de Manuel Neuer contra Cristiano Ronaldo, y luego contra Ricardo Kaká, finalizando esta fatídica situación para el conjunto merengue, con la ejecución de Sergio Ramos, que se fue hacia las nubes, dejando a su equipo eliminado del certamen. Te traemos esta tanda de penaltis entre Valencia y Porto, en donde el protagonista sería el portero Diego Alves, aplicando la estrategia de jugar un poco con la mente de sus rivales, consiguiendo detener el primer disparo. Luego vuelve a aplicar la misma táctica con el segundo, cuya ejecución se fue hacia un costado. En el tercer caso le señalaría su costado derecho a su rival, y este quiso pincharla, pero el brasileño adivina su intención, deteniendo el lanzamiento con la pierna, finalizando el enfrentamiento entre Joao Mortinho, que remata y manda la esférica al poste, dándole la victoria al equipo español. Nadie se esperaría lo que iba a pasar en el partido entre el Manchester United y Wetham, ya que en los últimos minutos del partido, un jugador Hammer intentaría meter el centro que se desvía claramente en un defensor Red Devil. El árbitro verifica en el bar y determina la pena máxima. Dado a esto, el jugador Marc Noblet ingresa al partido con la única tarea de ejecutar el lanzamiento. Desgraciadamente se encontraría con la gran atajada de David De Gea, salvando a su equipo. Nos movemos hacia el partido entre Polonia y Argentina en Qatar 2022, en donde se aprecia como en un centro, el guardameta Shisesny le mete un ligero manotazo en la cara a Lionel Messi, y los árbitros verifican en el bar para determinar si había falta o no. Se rumorea que en este instante, el portero apostó una cierta cantidad de dinero con Messi, dando por sentado que no iba a haber penalti. Pero el colegiado determinó lo contrario, sancionando la pena máxima a favor de los argentinos. Por ende, el arquero perdió la apuesta, sin embargo ganaría el duelo cara a cara contra la pulga, luciéndose con una espectacular atajada. Pasamos con esta situación de penalti para Karim Benzema, durante este encuentro contra Osasuna, teniendo enfrente al portero Sergio Herrera, que le indicó con su mano el costado izquierdo de la portería, intentando jugar con la mente del francés, consiguiendo su objetivo debido a que el gato ejecutó hacia ese lugar, y el portero pudo atajar. Algunos minutos después, volverían a enfrentarse en un lanzamiento del punto penal. En este caso, el guardameta cambió su estrategia señalando hacia el otro costado de la portería, pero en la ejecución, el francés tiró hacia el mismo sitio de antes, y el guardameta también se arrojó allí, logrando por segunda ocasión negarle el tanto al madridista. Sin embargo, en la misma semana, el conjunto merengue se enfrentaría al Manchester City, y Benzema tendría una nueva chance desde los 11 pasos, que supo ejecutar como los dioses picándola a Lopanenka, jugada donde se tira un centro al área, y el delantero definió de forma majestuosa tirando un taconazo en el aire, que fue lo suficientemente bueno para abatir al guardameta. Este gol sin duda alguna es merecedor de premio Puskas. De seguro este no fue el mejor día de este delantero, pues fíjate cómo recibe el pase justo en frente de la portería para marcar el tanto, sin embargo su definición se fue de forma impactante por encima del travesaño, sus compañeros querían morirse del lamento. El francés Thierry Henry pudo poner a toda la afición de pie con este espectacular golazo olímpico, pegándole cerrado en el córner, consiguiendo que la pelota impactara en el palo y se terminara metiendo a la portería. Ahora tenemos como protagonista a Kylian Mbappé, porque en este partido el francés pudo demostrar sus increíbles dotes con la pelota, haciendo esta pisadita para girarse y dejar en el camino a su oponente. En este partido contra FC Barcelona, Frank Lampard pudo lucirse de gran forma, pues luego de este control que se le fue un poco largo, le pega a la pelota ajustado a la raya, consiguiendo marcar un majestuoso golazo. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se retrocede la pelota para el portero y este intenta despejarla de primera, logrando sacar un zapatazo que se estrelló directamente en el oponente que estaba en frente suyo, consiguiendo que de forma impactante se terminara colando en propia meta, siendo celebrado con mucha alegría por el director técnico. Hablamos de este momento bastante extraño, donde el jugador intenta rematar y la pelota se desvía en un defensor, rebotando también en el árbitro, para terminar colándose dentro del arco. Los jugadores se fueron a reclamarle al juez, porque claramente este gol no debería subir al marcador. En este partido entre el Let's y Manchester City, pudimos ver como el conjunto blanco pudo marcarle este gol de córner a los ciudadanos. Pep Guardiola se mostró bastante disgustado por esto, pateando una botella de plástico hacia el banquillo, teniendo que posteriormente disculparse con la persona a la que se le había estrellado. Prestamos atención a lo que fue esta jugada. Primero el jugador realiza el saque de banda acrobático, aventándose una pirueta hacia el frente, consiguiendo que un compañero suyo pudiera cabecear y que le quedara al delantero, el cual pudo tomar la de chilena para aventarse un tremendo golazo, sin duda alguna merecedor del premio Puskas. En una nueva oportunidad de saque de esquina, este jugador cobró de forma muy atrevida el córner, ya que le pega directamente a la portería. El portero no pudo hacer nada para poder evitar lo que tenía destinado a ser un gran gol olímpico, el cual fue celebrado con mucha alegría por los jugadores del equipo rival. Increíble, ¿no? Uno de los goles más rápidos que vas a poder ver se dio en este partido. Estos jugadores realizan el saque del medio, y uno de ellos le pega de primera justo sobre la media cancha, consiguiendo que la pelota pudiera sorprender por completo al guardameta rival, colándose entre sus redes. Estoy seguro de que nadie pudo haber predecido esto. Por otro lado, vemos como este defensor retrocede la pelota para su guardameta Fabio Golini, y el cancerbero intenta lucirse un poco controlándola en el aire, pero esto provocó que el delantero tuviera la oportunidad de arrebatársela y marcar el tanto con el arco vacío. Sinceramente, no sé de qué se queja el portero. Hace algunos años tuvimos esta acción chistosa desde el punto penalti, pues el jugador Robert Pires intentó tocar la pelota para dejársela a su compañero Thierry Henry, pero desgraciadamente falla y desperdicia esta ocasión. En una entrevista posterior al partido, Henry no pudo evitar reírse a carcajadas por lo que había pasado. En este caso, Mbappé, vistiendo la camiseta del Mónaco, ya demostraba por qué iba a ser uno de los jugadores de talla mundial, debido a que pudo volver como loco a su oponente, realizando una serie de fintas y amagues para burlarlo, y luego finaliza con el pase para Bernardo Silva, que pudo marcar el gol. Resaltamos esta oportunidad protagonizada por este portero, porque pudo sorprender a todos realizando el cobro desde la media cancha, el cual fue directamente a la portería, y más allá del esfuerzo del guardameta, se termina colando entre las redes, desatando la emoción y la alegría de sus compañeros. Fíjate de esta oportunidad, donde estos futbolistas tocan la pelota de primera, y uno de ellos, al ver que esta le había quedado un poco atrás, se aventó esta definición de tipo escorpión, logrando que la pelota se colara entre las redes, un terrible golazo que sorprendió incluso a sus compañeros que se encontraban en el banquillo, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Vamos con esta acción, donde el portero mete el puñetazo para despejar, pero la esférica le queda a un oponente que definió con el arco vacío, la pelota impacta en el travesaño y le queda a otro jugador justo enfrente de la portería, teniendo todo para marcar el tanto sin ningún problema, pero lamentablemente se tropieza con la bocha, perdiéndose de esta chance inmejorable. Cambiamos de escenario, para situarnos en la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en aquella semifinal de Brasil 2014, donde el jugador Ron Blar define, y el portero Sergio Ramos logra atajar su disparo, luego de eso se puede ver como la pelota debido al efecto que venía trayendo, pudo quedar justo sobre la línea de la portería, un milagro que salvó al pórtico del equipo argentino. Continuamos con lo que ocurrió en este partido tras este centro y la definición del futbolista, el portero se arrojó para meter el guantazo justo sobre la línea, más allá de eso el árbitro dio el gol para el equipo rival, pero luego de irse a verificar en el VAR, pudo determinar que la pelota no había pasado por completo la línea de gol, por tal motivo el tanto no pudo subir al marcador. Ahora tenemos a Mohamed Salah como protagonista, porque tras este buen pase de un compañero, el control se le fue largo al egipcio, permitiendo que el guardameta pudiera intervenir, aún así la esférica le vuelve a quedar al delantero, que desde una posición con un ángulo imposible, pudo pegarle de forma espectacular para marcar el gol, una hazaña que no se ve todos los días. Vamos con Kylian Mbappé, que estuvo a cargo de esta acción, donde intenta pasarle la pelota a un compañero, y luego esta vuelve a caer en sus pies, el francés cae al suelo por una supuesta falta del guardameta, el árbitro lo manda a levantarse indicando que no ocurrió absolutamente nada, luego el portero estaba parado para realizar el saque, habiendo colocado la pelota con sus manos sobre el césped, el francés se aprovechó de esto para robársela y marcar el gol con el arco vacío, los oponentes se fueron a reclamarle al juez, pero aún así el tanto de la tortuga subió al marcador. Pasamos con esta jugada protagonizada por Teo Hernández, el francés recibe el pase de su guardameta, y comienza a arrancar a toda velocidad como si fuera una locomotora, dejando en el camino a un oponente que le estaba haciendo presión, recorriendo una considerable distancia, llegando hasta el área rival, aprovechando de que se dio el espacio necesario para sacar el remate con su pierna zurda, que termina colgándose en el arco, sin duda alguna un tremendo golazo que nos obsequió el lateral. También te traemos lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Madrid, con una jugada bastante polémica, tras este buen pase y la gambeta de Luis Fabio para dejar en el camino a Iker Casillas, define con el arco vacío, el defensor Raúl Aviol tras barrerse pudo detener un poco la pelota, pero esta aún así siguió con su trayectoria hacia el arco, en lo que el español pudo reaccionar a tiempo para meterle el pie evitando que entrara al arco, el delantero brasileño se estaba quejando con el juez de línea, sin embargo esto no fue considerado como gol, ahora vamos con el portero Bernard Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería, en la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta, seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol, te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño, en este caso hablamos del portero Wojcicki Szczesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival, cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol, fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso, repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera, ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío, vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol, seguimos con esta jugada donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta, fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero, mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota, volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna, no podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto, te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal, continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto, para poder punteársela y mandarla a guardar, no sabemos con exactitud que fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión, fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery Guevamayang, se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador, ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él, en este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta, la suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño, si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros, nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior, y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue, tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota, ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes, no podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimović, cuyo remate impacta en el palo, y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas, y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza, y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gosens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la Tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel, al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco, y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área, y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David Egea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva, para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo Blue, regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área, que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área, que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local, se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Jot Bellingham, que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento, luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival, y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área, y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos, y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastian Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingsong, riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista, que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar. Y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero, y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo. Estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City, tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel, intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente, que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared, para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar como el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaca. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética, ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro, ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente, el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota, y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea, por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped, y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy, en este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta, para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero, que tampoco fue muy inteligente. Intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética, ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro, ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota, y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman, que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped, y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote, la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido. Luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Isi Palazón. Desgraciadamente, el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. ¡Ojo con el tremendo fallo del defensa! Ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. ¡Mira Oshimen cómo celebra! ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¡Pero qué! ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. ¡Vaya agujero tiene en su cuerpo! Se ha colado el balón como si nada. ¡Mira esto! Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¡What the fuck! ¡Ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. ¡Es que a quién se le ocurre, tío! ¡Mira esto! Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente, hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el Fútbol Club Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrarle dejó la pelota servida a su compañero. ¡Easy palazón! Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera, y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jean Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse Delight. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco, le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte, en el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla, luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer, el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Hiai Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal, fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota y luego al intentar defender la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Mako Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del Fútbol Club Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos. Luego de que el brasileño Anthony fuera derribado, lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival. Después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández. El argentino le puso un excelente pase a Hacking Sillets, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta a Loris Carius. Momentos después, Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero pero la termina regalando y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del Ech. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse pero también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último, después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. ¡Mira Oshimen cómo celebra! ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. Pero, ¿qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¡What the fuck! ¡Ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. Es que, ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. ¡Mira cómo bailan! ¡Ja, ja, ja! Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro aún sabiendo que lo ha hecho mal. ¡Increíble! Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. ¡Uy, uy, portero! ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de Alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies. Debe mejorar una barbaridad. Este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida. Y es que con errores como este todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League. Pero ¿acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¿Vale?